El próximo paso que darían la princesa Leonor, y la infanta Sofía lejos de sus padres. Las hijas de los reyes de España bajo el foco mediático tras conocerse un dato imperdible. Las hijas de rey Felipe y la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, están dando la nota de color tras conocerse sus gustos personales. Hace unos meses, el monarca desveló durante su encuentro público con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que sus niñas se interesaron por la banda surcoreana del momento, BTS. A raíz de esto, la prensa rosa desveló recientemente que tanto la princesa de Asturias como la Benjamina de la familia, estarán felices de saber que el grupo de K-Pop está a punto de lanzar al mercado musical su nuevo disco de estudio. Enhorabuena. El 10 de junio de 2022, BTS llegará con un nuevo álbum. Se anunciarán más detalles sobre el nuevo disco próximamente. Tras estas palabras, el sello discográfico Big Hit Entertainment anunció con bombo y platillo que el novedoso trabajo musical de los siete jóvenes que integran la banda, por la que sienten profunda admiración las hermanas tendrá por nombre, We Are a Bullet Truth. En efecto, son muchos los portales digitales que especularon con la idea de que el próximo paso que darían la princesa Leonor, y la infanta Sofía lejos de sus padres sería el siguiente, apoyar a la boy band BTS, tal como lo solicita su compañía discográfica. Pedimos mucho apoyo e interés de los fans por el nuevo álbum de BTS. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!